Cementerio Caquetío, rastros y sombras en el tiempo. El estado Falcón, Venezuela. Se encuentra un paisaje lleno de misterios y leyendas. Los medianos de coro. Los viejos cuentan que hace más de 480 años, los indígenas caquetíos habitaban en paz dentro de sus comunidades. Creían en la divinidad de sus paisajes y veían las arenas de los médanos como un lugar sagrado para enterrar a sus muertos. Sin imaginarse que la naturaleza, la mano del hombre y la transculturización se encargarían de sepultar sus sagrados recuerdos. No existe una información precisa al respecto, sin embargo, según refiere Galeote O'Shea, que fue un cronista florentino que vino con los Bélsares aproximadamente en 1529. En su relación, en su relato sobre este territorio, señala algunos rituales que practicaban especialmente los aborígenes caquetíos. Según él, una de las costumbres que tenían ellos era cremar los cuerpos, es decir, descarnarlos a través de una especie de... Ellos envolvían los cuerpos, los iban quemando poco a poco con una llama muy suave hasta que se descarnaba totalmente el cadáver. Y ese cadáver posteriormente, o sea, los restos, los huesos, eran colocados en posición fetal en unas grandes vasijas que eran enterradas con algunos elementos que fueron de repente de la cotidianidad de ese personaje, vasijas, algunos instrumentos que de repente utilizó en vida y eran sepultados. Hay personas que comentan que han escuchado ruidos y aseguran haber visto apariciones de los caquetíos. En este lugar sagrado, escondido dentro de las tibias arenas de los medanos. Las personas, vamos a decir las personas de antes, la gente vieja cuenta sobre apariciones, algunos dicen que se le aparecen indios, gente que de repente borrachos que se quedan durmiendo en los medanos de coro, hablaban de la existencia de la llorona, pero son historias que poco a poco se han ido perdiendo. Pero lo que se mantiene definitivamente es la existencia de verdadera del cementerio indígena. En este lugar han sucedido tantas cosas, y tenemos el conocimiento de que hubo una tribu caquetía en este lugar, donde podemos ver, todavía uno sube al desierto, a los medanos, y ve pedazos de instrumentos de barro, barro cocido, que son las tinajas que hacían los indígenas. Y estos indígenas, aquí han venido muchos arqueólogos que han sacado tinajas inclusive completas, y huesos y otros instrumentos, que he hecho de los indígenas, que hicieron ellos con sus propias manos en ese tiempo. Yo he subido al verano en el desierto, en madrugada, de noche, y se ven distintas cosas en la arena, por lo menos pasar animales distintos, no se vea describirlos, y como el cielo también se ve distinto en las noches en ese desierto. Está también la cuestión de las ánimas de Guasares, recuerden que son personas que vinieron en el año 1912, que murieron de hambre, y aparecieron en la carretera Coro Punto Fijo un tiempo después, y se dice que incluso esas ánimas han aparecido por aquí. Como decía un famoso periodista venezolano, él decía que los fantasmas dejaron de existir cuando apareció la luz eléctrica, pero los medianos de Coro, la parte de adentro, sigue siendo un sitio oscuro, y hay muchas personas que incluso siguen pensando o siguen creyendo en estos aparecidos. Después de seis siglos de guerras, de evolución, de civilización, de religiones, la penumbra asoma sus brazos de misterio. Los rumores de una noticia nos invitan a disfrutar, y a sufrir la incertidumbre y la zozobra de no acertar los límites entre fantasía y realidad. La ficción sigue habitándonos, y que ha de nuestra parte llevar esta historia más allá de nuestras fronteras. La ficción sigue habitándonos,